Hola que tal mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, amigos, hasta yo estoy emocionado de ver a Farruko Pop, que gracias a Dios está grabando su primer videoclip oficial, señores, la verdad, como yo siempre he dicho, después de un esfuerzo viene una recompensa, siempre lo he dicho, y yo no sé si muchos lo conozco, pero ya la mayoría es un fenómeno de las redes sociales, les digo algo, hasta yo estoy emocionado de ver que Farruko Pop, me recuerdo hace un par de meses atrás cuando llegó, incluso andaba huyendo de su mamá, tenía hasta ámbar, que lo andaba buscando la policía por allá en Guatemala, la verdad, pero todo eso valió la pena, ya que hoy está grabando su primer disco, su primer videoclip oficial, la verdad que, como les digo, yo me siento emocionado de verlo, de que este chavo está saliendo adelante, y esto va cachetadón, 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 como se dice, cachetadón, con mano blanca, con guante blanco, para mejor, a los criticones, a esos envidiosos, a esos que le tiran mierda cada vez que se conecta, que no canta, que está chiquito, que es un chapincito, que no sé qué, señores, aquí les está dando en la cara, con mano, con guante blanco, señores, le está tapando la boca a muchos, que decían que no iba a salir adelante, que Farruko, que saquen lo que no sirve, que no sé qué, al igual que el rancherito, estos señores están sacando, están saliendo, le dándole, están sabiendo, cerrándole la boca, a todos los envidiosos, a todos los que le tiran mierda, todo el, yo siempre he dicho una cosa, todo el que le tira mierda a otro, es porque él se siente mal de no poder hacer lo que está haciendo el otro, muchos quisieron estar en lugar de estos dos muchachos, la verdad, que bueno, y me da mucho gusto que yo lo bendiga, fuerte abrazo para el pinche Farruko, y vamos para adelante Farruko, amigos, miren el video que está ahí, mírenlo, mírenlo, para que vean la felicidad, que bonito se siente ver a una persona, cuando está saliendo adelante, bendiciones Farruko, fierro compadre, desde acá te apoyamos, desde los Estados Unidos, desde Boston, Massachusetts, un abrazo fuerte Farruko, Farruko Pop, y pues también a ti chingado, mi rancherito, Calero 58, fierro parientón, Rudy Gamaliel, ¿en qué página estás transmitiendo Rudy? Rudy Gamaliel, estamos en la de Rudy Gamaliel, en la página de Rudy Gamaliel, ahí estamos, pueden seguirlo, es una nueva página que estamos abriendo recién un par de meses, ya tenemos 27 mil seguidores, ahí ya pueden seguir a crecer, ya estoy hablando como Farruko, bueno, ¿cómo te sentí Rudy de ver de que este jovencito que llegó en busca de un sueño, pues hoy una Black Magic 6K le está grabando? No, pues la verdad que es impresionante, cualquiera quisiera estar en el lugar de Farruko ahorita, y te lo aseguro con mucha certeza, que muchos quisieran estar en su lugar, siendo acompañados de un equipo extraordinario de filmación y de audio. Así es Rudy Gamaliel, pues vamos a tener unas tomas hoy, es un elenco internacional el que nos está hoy visitando, vino desde la Ciudad de México, ahí está el plebe, venganse plebe, venganse plebe Beltrán, desde la Ciudad de México vino hoy para ser parte del elenco del videoclip oficial de Farruko Pop, ¿cómo te sentís hoy salir en un videoclip oficial, el primer videoclip de Farruko Pop? Sí, la neta, vengo ahora sí que a toda, con todo lo que da, venimos al 100, nomás que hace poquito calor, pero ya, ya nos refrescamos poquito y la verdad muy encantado de trabajar junto a Farruko Pop y lo mismo, verdad, Cana Gladys, la neta me siento muy feliz y emocionado de andar con ustedes, la neta, y vamos con todo, puro para adelante. Bueno, ahí está probando las aguas de las Verapaces, aquí estamos viendo, pues ya están iniciando, nosotros iniciamos la grabación antes que se empezara a grabar, ¿por qué? Porque queremos que ustedes aprecien cómo es grabar un videoclip de parte de la página de Cana Gladys, de parte de Oswara Ayuda, de parte de Benito, de parte de Wely Borelli, de parte de Rudy Gamaliel, RG Studios Guatemala, de parte de bastantes, bastantes personas que formamos, un gran equipo, detrás de Farruko Pop hay un gran equipo, hay un equipo que aporta ideas, que aporta equipo, que aporta locaciones, que aporta, este, también capacidad, y por eso, pues, estos personajes se dan a conocer, ¿verdad? Hoy tenemos, y le damos la bienvenida, ustedes ya lo han visto, a Jaime Fernández, es un, este, creador de contenido, también un productor, ¿verdad? Audiovisual, Jaime, bienvenidos, pues, ¿cómo te sentís de formar parte de este gran equipo, como lo es Cana Gladys y RG Studios Guatemala? Pues, principalmente agradecido a vos por la, la oportunidad que me dieron de poder estar acá, y unirme a ustedes, ¿verdad? Y poder crear contenido, y poder aportar también un poco de mi talento. ¿Te imaginabas que, que, quizás, me imagino que tú viste a Farruko Pop cuando llegó a la tienda de Cana Gladys? ¿Lo viste o no lo viste? Cabal, yo vi a los inicios de Farruko, y Cabal vi los... ¿Y te imaginabas de que iba a crear tanto, tanto, este, en, tanto alboroto en las redes sociales, iba a pegar fuerte en las redes sociales, no solo en Guatemala, sino en todo Latinoamérica, a él lo saludan de El Salvador, lo saludan de Colombia, de Costa Rica, de Argentina, Estados Unidos, es muy sonado, Farruko Pop, ¿te lo imaginabas así? Fíjate que no, realmente es un boom, a vos, o sea, realmente es un fenómeno de las redes sociales, Farruko, y ahorita, mirá, cumpliendo su sueño, va a poder hacer esto. Pues, bienvenido, Jaime Fernández, vamos a estar viendo cómo estás detrás de cámaras, porque tú, sos más detrás de cámaras. Cabal, Cabal, ahí vamos a estar, entonces, para que nos sigan, ¿verdad? En Verapaces. ¿En Verapaces? Ahí estamos, pues, Jaime, no le quitamos su tiempo, porque van a iniciar a grabar, ahí está Benito, gente, ya estamos, bueno, ya está listo. Pues, ya estamos de regreso, ¿qué les pareció el video? Espero que estén igual de emocionados que yo al ver un video de que Farruko Pop está con todo, al igual que el rancherito. La verdad, son unos fenómenos de las redes sociales, amigos, apóyenos, apóyenos, vamos a apoyarlo. Estos chavos, aunque digan que no canten, pero la voz se va componiendo cada vez más. Es como todo, cuando entramos a un trabajo nuevo, nadie nace sabiendo, señores, todos vamos aprendiendo de poquito en poquito. Así que, señores, ¿qué más da apoyarlos? Son juventud, chiquitos, son jóvenes que en vez de andar en las calles haciendo drogas o fumando, tomando y la chingada, se están dedicando a algo productivo, algo bonito que es la música. Ok, así que, un aplauso para ellos, que Dios los bendiga, muchachos, y pues, comenten qué les parece, que si están contentos de que este Farruquito Pop es todo un fenómeno. ¡Adiós, Farruko Pop! Y nos vemos en un próximo video, chicos. Suscríbanse a la página.